Lleguenle, lleguenle, esto se va a poner bien Bien, listo, listo, ¿qué? ¿Qué? Oye Por favor, mi lío Un camino adelante, no pensáis bastante No hay que decidirte, sigo adelante Yo llevo el volante, el tiempo está lojante Mi camino es duro, tenemos que andearte No es tarde el tiempo, si la suelo es una Pero pienso existe, pero no respetan No siempre las cosas que mandan la pena Ni una travesti, como luches Tengo un sentido, me conozco el cariño Si te siento, yo estudo, ni entretengo, ni mi prevención Muchos me no aguanten, que tengo de la impresión Veré, que me imprimen, no tengo presencia Yo acabo de la corte, sigo pasando el sol Bando en tu camino, indigándole Se lo que no me pico a esta vez, a con la corte No hay que decidirte, pero no se lo vuelvo para Porque nada, no para nada En esta lucha, porque nada, no se tendrá Así que escucha, y por más que no me la paga Estamos luchando, porque nada, no se lo vuelvo para Porque nada, no se lo vuelvo para En esta lucha, porque nada, no se tendrá Así que escucha, y por más que no me la paga Estamos luchando, porque nada, no se lo vuelvo para Y en la vienda de mi cola ¡Ah! Cambiando a la etiqueta ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero se me hicieron! ¡Nunco pasado de los brillantes! ¡Se me ha dado el contiro! ¡Nunca el exceso! ¡Ojo a la exceso! ¡Los canzones! ¡Nunca el cheloso preso! ¡Tengo que darme a la vacuna! ¡Tengo que darme a la víctima! ¡Otra una ciclo de desrezos! Un lenteo grosero, por detrás de un saludo por el hueco Un lenteo de mis parejas, con el origen de papero Dejamos robertas con roperos ya Son naturales, sin resistenteos Con dificultades grandes, tan largas, tan largas Con superintencia Mi fin de semana relajante, con música impactante Mi familia crece que toque huella a chorar Porque nos dicen los cables Porque nadie nos cuelgará En esta lucha Porque nadie nos detendrá Si te escuchas por más que no quieras más Estamos luchando en lo que nos gusta En la quinta de mi corazón Porque nadie nos cuelgará En esta lucha Porque nadie nos detendrá Si te escuchas por más que no quieras más Estamos luchando en lo que nos gusta En la quinta de mi corazón En la quinta de mi corazón Un fach de lío Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo En esta lucha En la quinta de la vida ... En la quinta de la vida ¡El tiempo he perdido en el tiempo de la leña! ¡Sinca hueva, es el camino, no espera! ¡Que nadie no se dé, en lo que lucha! ¡Que nadie no se te dé a! ¡Así que escucha! ¡Torban, que no quieran más! ¡Esta no escucha, de por ejemplo que nos gusta! ¡Era mierda, no te implora! ¡Orguen más! ¡Muy fácil, y bien! Rapetita en el barco ¡Mierda lograr! ¡Suscríbete al canal!